si ni quien se te acerque, ¿eh? Qué buena noticia tienes que darnos, Cayetana. A partir de hoy, Pablo vuelve a ser el capataz del rancho y también podrá negociar la venta de los caballos. ¿Qué estás diciendo, por favor? Ese burro al vino no sabe absolutamente nada. Silencio. Él seguramente sabe más que tú. Andrea vuelve a tener la administración del rancho del Jumbo y de la cuadra. Mira, vuelven a estar en tus manos, hija. Tú a mí no me puedes hacer esto. Pero sí ya lo hice. Quiero que mis hijas estén al frente de los negocios. Tú puedes mantener el cargo del director de la cuadra, pero de ahora en adelante tendrás que pedirle permiso a Andrea hasta para comprarte un café. Mamá, no entiendo. ¿Qué hizo Leonardo para merecer todo esto? Por fin la justicia es justa. Vamos a celebrarlo, Soledad. Se hace como tú digas, mamá. Patrona, muchas gracias por la confianza. Le prometo que no la voy a defraudar. Permiso. Estás feliz, me imagino, después de esta humillación. Es poco para lo que te mereces. Ahora ve a darte un baño para que te quites ese hedor a prostituta barata y a borracho amanecido. Señora, no debió venir. La crisis de anoche está muy reciente. No me vengas a fastidiar, Eliazar, por favor. Ya estoy perfecta. Además, ¿cómo me iba a quedar en el apartamento en Houston sabiendo la emergencia que estamos pasando aquí en el rancho? Además, aquí los tengo a ustedes para cuidarme, ¿no? Con permiso. Hola, Eusebio. Señora, qué bueno que vino. Dime, ¿qué está pasando? Pues imagínese que tenemos una emergencia en el rancho con las reces. Aparecieron cinco reces muertas esta mañana. Ay, no puede ser. ¿Qué está pasando? Pues no sabemos todavía. El veterinario las está examinando y pues parece ser que es una epidemia. Y si es así, las vamos a tener que sacrificar a todas. ¿Qué? ¿Matar a mis animales? Aquí está tu juguito. Sofí, ya sé que no soy experta haciendo desayunos, pero me has tocado tu plato. Estás pensando en el sueño de la noche. Me tortura pensar que Leonardo es capaz de cumplir su amenaza, güera. No, es que si le hace daño a Pablo sería muy bajo. Joder, el pobre no tiene nada que ver contigo. Sofía, escúchame. Tú tienes que tomar una decisión para acabar con esto de una vez. Vamos, piensa en ti, en tu hijo. Tu lugar está con Arturo y eso tú lo sabes muy bien. Sofía. Al menos hazlo tú, ¿sí? Sé feliz tú. ¿Qué tienes? Bueno, lo dices como si no fueras feliz con tu matrimonio. Ay, Sofía. Claro que estoy feliz, ¿no me ves? Por cierto, yo... Voy a ver a Darío, sí. A ver si viene. Come. Aquí estuve con tu papá, pequeño. Allá en ese mar inmenso lo amé. Tal vez desde ese día estás aquí. Compadritos, el descuento. El rancho del Junco está de fiesta. ¿Qué pasó, general? ¿Se ganó la lotería o qué? No, mira, mejor que eso. Finalmente, Cayetana se dio cuenta que el pelele patán patético de Leonardo es un sinvergüenza, un aprovechado. No, haganos la buena, mi coronel. ¿Qué pasó, general? General. Pero yo no creo que la patrona se haya peleado con ese pelele, ¿o sí? Uh, mejor. Le regresó el puesto de capataz a Pablo. Y la administración del rancho de Ita. Pues yo no entiendo qué pudo haber pasado, porque siempre ha favorecido a Montalvo, ¿no? Sí, la verdad que quién sabe, pero pues vamos a celebrarlo, ¿no? ¡Rocío! Aquí están las chelas que me pidió mi general. Gracias, mija. Gracias. Atiéndanse. Y si me permite, ya me enteré que Pablo volvió a ser capataz. ¿Le puedo llevar una? Claro que sí. De nuestra parte. Y ya sé quién eres. Don Felipe. Oiga, don Felipe. ¿Ello? Qué lástima que sus nietas estén tan lejos, ¿no? Y digo, no se pueden enterar de tan buena noticia. Pues no, qué lejos ni en qué ocho cuartos. Están aquí nomás, en la casa de playa, en Galveston Island. Como no era de aquí.